Hola amigos de YouTube, ¿me echabais de menos? ¡No! ¡Fuera! Perdonad por esta pena de intrusión, pero he atado a mi hermano. Le tengo suspendido boca abajo al lado del váter. Ahora de aquí a nada voy a torturarlo un poco. ¿Estás listo, tapiz? En verdad no está atado, está aquí a mi lado mi hermano andando por culo. Suscríbete gratis. Dale a like. Hasta luego. Llega máscara porque se desfiguró la cara bebiendo residuos radiactivos de ratas hemofílicas y cosas raras. Bueno amigos de YouTube, esto es de Zorro Show y vamos a hablar de gilipolleces. Y la gilipolle de la que vamos a hablar es de excusas para no ir a clase. Excusa número uno. ¡Mamá! ¡Se me ha desprendido un huevo y no lo encuentro! Excusa número dos. Dices, oh, no he podido ir al instituto porque es que había niebla. Y me da miedo porque a lo mejor con él al niebla no se ve al instituto. Y si llego y no está, se lo han llevado. Ha escogido uno y ha hecho al bolsillo el instituto. Y llega hasta emocionado y no está el instituto. Y dice, y si voy y me caigo por un agujero y caigo en un mundo paralelo lleno de hombres, topos y ratas y retículas endoplasmáticas haciendo bla 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 y cosas chungas. Ya es que no, ya me daba cosas y así no he podido ir por... Que no me va a salir de los cojones y tal y ya está. Excusa tres. Es que me ha venido la regla. Espera, ¿pero no eres un chico? ¿Qué más da? ¿No puedo tenerla yo? ¡Es un sexista de mierda! ¡Eres un feminista machista! ¿Qué coño eres? ¿Qué tienes algún problema? ¡Lárgate! ¿Qué cojones haces detrás mía? ¡Huda! ¡Váis! Me perdona, es que soy muy mal de... ¡Uy, Rocky, un novio! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Gilipollas! Excusa cuatro. Es que sufro de diarrea incontrolable. ¡Oh, mierda! Me he cagado. Excusa cinco. Me raptaron los extraterrestres y me cambiaron el cerebro por el de mi hermano. Excusa seis. Es que era el fin del mundo y a lo mejor llego al fin y me caigo. Excusa siete. Es que venía en burra, se me ha muerto la burra y mal ya no me apeteciera andando. Y al día siguiente. Es que venía en burra, se me ha muerto la burra y mal ya no me apeteciera andando. Y al día siguiente. Es que estaba el camino lleno de burras muertas y no había un Dios que pasara por ahí. Excusa ocho. Es que el tren ha pinchado las ruedas y hasta que la han cambiado y toda la paraferna le... ¡Buah, buah, buah! Ha sido un descontrol ahí, toda la gente corriendo por ahí. ¡Ay, que la cambian en este lado! ¡No, al otro! Y... ¡Bum! Vete tú a saber a que ha liado ahí esta gente. Y que no ha podido ser. Excusa nueve. Pues no he podido ir porque me han venido a robar ante un ladrón. Ha puesto una navaja así en el suelo tal que así. Luego se ha tropezado, se ha caído el así, 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 así. Y me han puesto todos perdidos de sangre y hasta que lo he limpiado, pues eso. Excusa diez. ¡Se me ha muerto el canal! ¡No he podido ir! ¡No he podido ir! ¡No he podido ir de puta! ¡Ay, que el canal era el viejo! ¡No he podido ir! ¡No he podido ir! Os habéis fijado que cambia esto de mi vida. Yo he puesto un saco ahí detrás y tal. Que la guitarra hacía feo ya. Y colgáis... ¡Oh, guitarra! ¡Oh, metalón! Mola más este, más divertido Bueno, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Todo está por aquí abajo, buscarlo si no lo encontráis Y si no lo encontráis es porque tenéis un serio problema Bueno, después de hacer todo eso Seguid viendo mis vídeos y tal Y escribirme algo si os gusta Y, oh, podías partir nueces con la punta del cimbre Yo qué sé, no lo hago Pero dadle a like a favorito eso Y venga, hasta luego, locodrilo